Con el regreso a clases presenciales vuelven las llamadas cuotas voluntarias que utilizan para mantenimiento de planteles y material de los alumnos. La cantidad puede variar dependiendo del plantel y de la cantidad de niños por familia. Algunos padres de familia se quejan de las cuotas, ya que si no las cubren son condicionados por la mesa de padres de familia. Al respecto, el secretario de Educación invita a quienes se les ha condicionado el pago a denunciar, ya que este debe de ser voluntario y no obligado. Eso es muy importante decirlo, la cultura entre los padres de familia ya es ampliamente difundida, que esas cuotas no son obligatorias, son unas aportaciones que tiene el papá, la completa libertad y también hay que decir responsabilidad por solidarizarse con su escuela. Si en caso de que alguna familia se le esté presionando, nosotros estamos abiertos a recibir esas denuncias, cada vez son menos afortunadamente, porque hemos insistido mucho que esas colaboraciones no solo se pueden hacer de manera económica, también se pueden hacer involucrándose los padres de familia con alguna actividad de trabajo o simple y sencillamente, si hay una imposibilidad en las dos cuestiones, nadie está obligado a dar una cuota. Flores Miramontes señaló que no es un tema ordinario, pero que sí se han sancionado algunas escuelas por imponer de forma obligatoria las cuotas. Exhortó a padres de familia, mesa directiva y autoridades a llegar a acuerdos para que las aportaciones se brinden con los mejores términos. El secretario de Educación acudió al plantel Guadalupe Tapia de León para arrancar el inicio del ciclo escolar y que concluye el 26 de julio del 2023. Con las imágenes de Juan Luis Hernández, para UDGTV Canal 44, Pablo Toledo López.